¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo la diversión de Crónicas del Crimen, la saga Millenium 1400. Este 1400 es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Last Level y estamos ante un nuevo juego para entre 1 y 4 jugadores, duración entre 60 y 90 minutos y recomendado de 12 años en adelante. Completamente en castellano este juego de deducción, de misterio y bueno, pues de tener que resolver crímenes está ambientado en el 1400 y funciona pues como funciona Crónicas del Crimen original. Unos pequeños apuntes antes de empezar. Es un juego completamente independiente, quiere decir que no tienes por qué tener Crónicas del Crimen así que si no tienes ninguno, pues perfectamente puedes comprar este y puedes jugar sin ningún tipo de problema. Y por lo demás, pues la mecánica que vamos a usar va a ser la mecánica de QR con el teléfono móvil y el funcionamiento pues va a ser muy parecido. En este vídeo, bueno, yo te recomiendo si quieres conocer más Crónicas del Crimen que eches un vistazo al vídeo que hice en su día, que lo tengo reseñado. Y si no, pues aquí aparte de enseñarte a jugar que vais a ver que es muy fácil voy a centrar un poquito más en lo que serían las impresiones del juego, lo que realmente ofrece y las pequeñas diferencias que tiene con respecto al Crónicas del Crimen original. Pues si has jugado Crónicas del Crimen original, te gustó o no te gustó, puedes ver un poquito lo que puedes encontrarte aquí. Así que dicho esto, como veis es un juego cooperativo para 1 y 4, podéis jugar más sin ningún problema 5, 6, 7, 8, no hay ningún tipo de problema, estamos ante un juego que es resolver un asesinato o bueno, desemarañar pues un caso, ¿vale? Nos vamos a tener que enfrentar a diferentes situaciones a las que tendremos que adivinar qué es lo que ha ocurrido y como podéis imaginar, pues esto lo podemos hacer entre toda clase de jugadores así que si sois 5 o 6, pues no hay ningún tipo de problema. Cuantos más seáis, más cabezas pensantes habrá, a lo mejor más discutís, más dura, bueno, lo que sea pero es una posibilidad, ¿vale? Así que si sois 5, no descartéis jugar a este juego porque perfectamente pues lo podéis hacer, ningún tipo de problema. El funcionamiento, el mismo, una persona tiene el móvil, va redentiendo la historia y las decisiones se van tomando, pues bueno, pues haciendo con los QR vamos interactuando con los personajes, moviéndonos y bueno, pues llevando a cabo las diferentes acciones y posibilidades, ¿vale? Así que dicho esto, ambientación, pues bueno, medieval, 1400, cambia bastante, ¿no? Habíamos visto una ambientación contemporánea en Crónicas del Crimen Original nos habíamos ido con la edad de la mafia con el Black Noir teníamos un rollo Stranger Things de los 80 con ese, la Red View, creo que se llamaba y bueno, pues ahora nos vamos a este 1400, a una temática medieval Somos el caballero Abelard Label y desde niño hemos tenido sueños proféticos ¿Qué son estos sueños proféticos? Pues una de las principales diferencias que guardo con el juego de Crónicas del Crimen Original Estas cartas que tenemos aquí, como veis están numeradas, como todas las cartas del juego y básicamente, bueno, no os voy a enseñar todas, os voy a enseñar una Son ilustraciones, ¿vale? Que quiere decir que al principio de la partida se nos darán, pues, que despleguemos unas boca arriba y serán como, pues unas imágenes que hemos visto en nuestros sueños que nos podrán ayudar más adelante o no a resolver, pues, diferentes aspectos de la historia Imaginaos, por ejemplo, que hay un asesinato, ¿vale? Y tenemos que averiguar, pues, quién es el asesino, bueno, pues, o cómo ha matado Al final de la partida hay más preguntas que responder, ¿vale? Y dependiendo de lo que hayamos acertado, pues, ganaremos más o menos puntos Que quiere decir que la gracia de este 1400 es, como en Crónicas del Crimen, tratar de adivinar lo que ha pasado en conjunto No solamente resolver el asesinato, ¿vale? O sea, a lo mejor nos importa quién ha sido el asesino, cómo lo ha matado, por qué lo ha matado Qué personas estaban implicadas o qué relación tenía uno con otro Es decir, que no hay que dejar ningún cabo suelto Y a veces, pues, estas ilustraciones que tenemos aquí, estas profecías que hemos vivido Pues nos pueden ayudar a resolver esos pequeños nudos de la historia Bien, ¿cómo empieza cada partida de este 1400? Pues, bueno, tenemos que coger la aplicación, abrimos, desbloqueamos por aquí Y como veis, es la aplicación del Crónicas del Crimen original, ¿vale? Tenemos aquí, pues, 1400, le damos y tenemos un tutorial y cuatro escenarios Ya os digo, es completamente independiente, no sé si habrá más adelante en DLC, se desbloqueará Bueno, pues, de momento esto es lo que tenemos Voy a dar el tutorial, habría que descargarlo simplemente para que veáis un poquito cómo funciona la mecánica, ¿vale? Pero no voy a profundizar ni a descubriros nada La daríamos a jugar y aquí, bueno, pues, nos habla de lo que sería la preparación Este es el escenario introductorio, se explica cómo es, bueno, pues, cómo funciona Que va a ser lo que os explique yo Básicamente, en todos los escenarios vamos a tener aquí nuestra carta de nuestra casa, nuestro hogar A diferencia del Crónicas del Crimen, en Crónicas del Crimen, pues, bueno, estábamos en una oficina, ¿no? Donde teníamos, pues, un forense, un psicólogo, que podíamos llamar Aquí no se llama, no hay teléfonos móviles en 1400, tendríamos que venir a nuestro hogar Y como veis, tenemos aquí, pues, diferentes ayudantes que son parte de nuestra familia Tenemos un espía que es experto en gente, un mercader que es experto en objetos Y un monje que es experto en escritos Parecido a lo que es el Crónicas del Crimen, ¿vale? Teníamos, pues, a lo mejor un forense que nos ayudaba en lo que haya pasado con un cadáver O teníamos un psicólogo, bueno, pues, aquí tenemos estos personajes cuya ayuda es la misma La principal diferencia, pues, ya la hemos visto también en Redview y en Jail de la Mafia, ¿no? Como no hay teléfonos móviles, pues, hay que acudir al sitio para poder solicitar su ayuda Un elemento diferente que tiene este juego y que a mí personalmente me gusta bastante Es la inclusión de Percebal, ¿vale? Que sería este perro que tenemos aquí, como veis, tiene un QR Y nos acompaña a todas las partidas ¿Qué pasa con Percebal? Que puede seguir rastros, ¿vale? Podemos encontrarnos un objeto, podemos dárselo a oler Y como, pues, buen perrete, podemos interactuar con él Y nos puede ayudar en nuestra investigación No siempre va a ser del todo necesario Pero va a ser una ayuda muy importante que se va a encontrar, pues, con nosotros, ¿vale? Esto ya, pues, es un compañero que tenemos que, bueno, pues, para marcar un poquito las diferencias Con el crimen original Entonces, bueno, pues, la preparación, simplemente, pues, el tablero Aquí tenemos las zonas rojas con los objetos que tenemos Las zonas azules con los objetos que no tenemos, pero que hemos oído hablar Y espacio para los personajes que no sabemos dónde están Bla, 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 siguiente, bla, bla, bla La historia, tal, cual, cual Bueno, pues, pasamos, pasamos, pasamos Que quiero ver, bueno, pues, nos cuenta un poco esto Esto lo quito, lo paso, lo paso Quiero que me lleve las pantallas del QR Esto es lo que os está contando Y, vale, aquí, ya estamos, ¿vale? Fijaros, tenemos resolver caso Resolver caso, pues, cuando observamos lo que ha pasado Le damos y nos va a hacer, pues, un test Lo que os he dicho ¿Qué? ¿Quién ha matado? ¿Cómo la ha matado? ¿Qué ha hecho? ¿Quién ha venido? ¿Qué rapa llevaba? ¿Es importante esto? ¿No es importante? Tal, pues, nosotros respondemos Los test se van a responder Bueno, pues, como veis, tenemos aquí la cámara Y para resolver o para ponerse en contacto Pues, simplemente, tenemos que escanear el código ¿Qué quiere decir? Estos son los personajes, ¿vale? Y estos personajes van a ir variando todas las partidas Aquí veamos, aquí, esta señora Pues, esta señora en un escenario puede ser la madame no sé qué Y en otro puede ser la tabernera Y en otro puede ser, pues, lo que sea, ¿vale? Van cambiando Imaginaros que nos dice, por no revelar la historia ni nada Pues, que nos hemos despertado en una casa Que, bueno, pues, no sabemos dónde estamos Porque nos han dado un golpe en la cabeza Y, bueno, pues, está esta señora, ¿vale? Que vamos a colocarla aquí, ¿vale? O, bueno, vamos a hacerlo mejor Estos son localizaciones Que, bueno, pues, como veis, pues, tienen su QR Tienen diferentes espacios Imaginaros que nos hemos despertado en una casa En este distrito Colocamos aquí la localización Y colocamos aquí a la señora, ¿vale? En este espacio Y, pues, eso Nos hemos despertado con un golpe Un fuerte golpe en la cabeza Porque estábamos llevando a cabo una investigación Nos han dado un porrazo Y no nos acordamos de dónde estamos Entonces, aquí es donde empieza, pues, la gracia, ¿vale? Ya tenemos una localización Tenemos un personaje Y podemos empezar a interactuar ¿Cómo funciona? Pues, simplemente apuntamos con la cámara Al personaje con el que queramos interactuar Aquí probablemente nos va a decir que no existe ¿Vale? Bueno, pues, esta persona nos encuentra en la localización Obvio, porque no estamos, pues, no es el ejemplo del juego ¿Vale? Pero, si se encontrase Pues, podríamos hablar, ¿vale? Ya nos empieza a hablar Nos empieza a interactuar Empezamos a descubrir cosas, ¿vale? Y ese va a ser el funcionamiento Es decir, que para hablar con las personas Simplemente, pues, registramos el QR Y si nos vamos a una localización Pues, registramos el QR de esa localización, ¿vale? De esta forma vamos interactuando con los personajes O nos vamos moviendo entre localizaciones Cosas importantes Por ejemplo, pues, aquí tenemos otro personaje Estos sitios son para personajes que no sabemos dónde están ¿Vale? Hemos ido a hablar de ellos No sabemos dónde están O que se han marchado a la localización Ahora entraré un poquito en eso Cuando escaneamos un personaje Entramos en el menú de ese personaje ¿Vale? Y esto nos sirve para preguntarle a ese personaje Por otras cosas Podemos preguntar, pues, por una persona Ya os digo, por otra localización O podemos preguntar, por ejemplo, pues, por un objeto ¿Vale? Estos son objetos, por ejemplo, pues, monedas Que tenemos Como veis, todo en este juego tiene un QR Así que esa sería la forma que tenemos De interactuar Una cosa importante que tiene el juego Es que el juego es a tiempo real Entre comillas ¿Qué quiero decir entre comillas? Pues que tenemos un horario Empezamos, por ejemplo, pues, a las 8 de la mañana Y cada vez que llevamos a cabo una acción Corren 5 minutos Y cuando nos desplazamos entre localizaciones Pasan 20 minutos ¿Qué quiere decir? Que el juego nos va a premiar mejor o peor Dependiendo de cómo hayamos resuelto la... Bueno, pues, si resuelvamos antes el crimen o no No penséis que esto no tiene ningún crimen Y, bueno, pues, si no, sería absurdo, ¿no? Coger, cojo a la señora Le pregunto por esto, por esto, por esto Le pregunto por todo Le pregunto por todo Paso al siguiente Le pregunto por todo Y así, pues, el juego se jugaría solo Eh... No, no va así, ¿vale? Ya os digo, porque tenemos un tiempo Nos van a premiar para que se resuelva antes de tiempo Nos van a dar más o menos puntos Y también las localizaciones cambian en base a ese tiempo No en todos los escenarios, ¿vale? Y eso es una cosa que el Crónicas del Crimen original no tenía Pero que sí que llegó con las expansiones Eh... Me explico Por ejemplo, pues, esta señora A lo mejor está programado que a las 3 de la tarde Se va a comprar el pan Y no viene a casa hasta las 5 Entonces tú perfectamente, pues, puedes venir aquí Son las 4 dentro del juego Y la señora, pues, no está Porque se ha marchado a otro lado Quien dice eso De que se ha marchado a comprar el pan También se ha podido hacer, pues Se ha podido ir a hacer fechorías, ¿no? Y darte un poco de información De cómo se han movido Pero, en definitiva, que el tiempo es un aspecto importante Que tenemos que regular y medir en este juego Y, la verdad, pocas cositas más, ¿vale? De las que os puedo hablar Como veis, pues, el funcionamiento es así Iremos hablando Nos iremos ayudando con nuestra familia Pues para tener Eh... Información adicional Y luego tenemos también Las investigaciones Que es una parte importante del juego Llegamos, por ejemplo, a un lugar En el que hay una escena de crimen Y en este caso tenemos que investigar Cogemos simplemente, pues, el teléfono El teléfono móvil Y aquí, pues, lo pondremos así Y se nos dará, pues, una imagen detallada De la escena del crimen Y aquí entran, en parte, estas gafas Estas gafas son un complemento adicional Que podéis comprar Yo os las recomiendo No sé ahora cómo se venden Yo en su día cuando las compré Venían con un escenario adicional Para sombras, para las crónicas del crimen original Y, bueno, pues las gafas Lo que hacemos es ponerlas Tal que así ¿Vale? En el teléfono Ahí nos marcará una raya Y marcamos esa aplicación Que tenemos las gafas puestas ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a dar una visión De 360 grados de la habitación Entonces nos iremos moviendo Con el giroscopio Y, bueno, pues iremos viendo Lo que se encuentra En esa habitación ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues mientras nosotros Escribimos la escena El resto de jugadores Tendrán que coger Estas cartas de pista E ir añadiendolas Pues estoy viendo Que hay comida por el suelo Ah, pues comida Pues ponemos aquí comida ¿Vale? No lo marcamos de fijo Porque esto luego hay que comprobarlo Y corroborar lo que realmente esté Pero simplemente Pues vamos sacando Todas las cosas aquí Las colocamos Y luego pues la aplicación La vamos preguntando En plan si había o no había Y nos dice pues si lo añadimos O no lo añadimos ¿Vale? Así que como veis También además de tratar De atar cabos Va a ser importante Ser observador Y, bueno, pues también Saber valorar un poco La escena del crimen Bueno, pues para ver Qué pistas podemos encontrar Que nos pueden ayudar ¿Vale? Así que ya está Estos no serían pistas Para hablar sobre todas las cartas No serían pistas al uso Sino que serían cartas Que nos darían Conforme la aventura Pues nos los va diciendo ¿Vale? Cartas temáticas Que no podemos encontrar Pero bueno Que son especiales Y que están programadas Para eso Para que nos las den En un momento determinado Y poquito más Las localizaciones Pues bueno Pues van cambiando Están a dos caras ¿Vale? Para que haya pues más variedad Y que a lo mejor Esto puede ser La calle principal Una y en la otra Puede ser el callejón De no sé qué ¿Vale? Bueno, pues ahí No se ha repetido ¿Vale? Todavía Pero si hay DLC Eso puede cambiar Pues bueno Pues son diferentes Aspectos Son hombres distintos De taberna Bueno, pues en definitiva Al final ¿Qué vais a tener? Cuando la partida avance Pues un tablero Superpoblado Con un montón de personajes En varias localizaciones Muchísimas localizaciones A los lados Y bueno Pues varias líneas De investigación ¿Vale? Lo cual está bastante Bastante bien Y lo convierte Pues en una aventura Bastante completa Y nada más No tiene Es así de sencillito ¿Vale? Simplemente Pues ir Marcando los QR Tener esas Esas cosas claras ¿Vale? El tiempo que perdemos Cada vez que Llevamos a cabo una acción Y bueno Pues cómo se interactúa Que es pues Realmente sencillito ¿Vale? Simplemente pues Margar los personajes Y bueno Pues preguntar por unos Por otros Podemos preguntar por los objetos Con todo lo que tenga QR En el juego Podemos interactuar Así que nada más Iremos llevando a cabo Nuestras pesquisas Hasta que bueno El tiempo se nos acabe O bien queramos resolver El caso en nuestro hogar Y bueno Pues que sea lo que Dios quiera Y ahí nos darán La valoración Así que bueno Pues dicho esto Vamos a comentar Cómo han sido un poquito Estas partidas Al Crónicas del Crimen Y bueno Pues hablar un poquito Con esas diferencias Con el Crónicas del Crimen Original Que si habéis visto esto Pues ya Os habéis hecho una idea A lo que tiene Vamos a verlo Bueno pues Habéis visto cómo funciona Este Crónicas del Crimen 1400 Como siempre Llega la hora de contaros Un poco las conclusiones Un poquito Cómo han sido las partidas Y bueno Pues en este caso Tratar de contaros Un poco la experiencia Con el juego Si tienes cualquier duda Con el mismo Necesitáis cualquier aclaración Pues no dudéis abajo En preguntar Así que bueno A mí Crónicas del Crimen Es un juego que me gusta muchísimo Que lo he disfrutado muchísimo Y que creo que no va a faltar Ninguno pues de ellos En mi colección Conforme vayan saliendo ¿Quiero decir esto? ¿Quiere decir esto? ¿Qué es el mejor juego de investigación? Pues bueno Yo diría que no ¿Vale? Si queréis un juego de investigación A lo mejor más complicado Con más posibilidades Tenéis otras alternativas A lo mejor como detective Pero por otro lado Tiene esa ventaja De que lo convierte En un juego muy accesible De que puede disfrutar Cualquier jugador Que no tenga experiencia En los juegos de mesa Y bueno Pues esto no quiere decir Que no presente unas historias Que son desde mi punto de vista Interesantes Entonces bueno Si no tenéis ninguno El Crónicas del Crimen original Y el 1400 Seguramente pues a lo mejor Os Bueno pues Pensáis ¿No? En cual queréis comprar Si uno u otro Si dudáis entre cual compraros Pues bueno Yo lo que os diría Es que compréis Aquel cuya ambientación Os guste más ¿Vale? Si no os gusta La edad media Este 1400 Pues como veis Está ambientado en eso Si os gusta un poquito más Pues la edad Moderna Bueno la edad actual Pues tenéis El Crónicas del Crimen original ¿Qué sucede? Este 1400 Evidentemente Bebe de las ventajas Que ha tenido El Crónicas del Crimen original ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo El paso del tiempo En el Crónicas del Crimen original No estaba establecido Aquí sí que lo está ¿Vale? Sí que tiene importancia A la hora del día que sea Va cambiando Y bueno pues Profundiza mucho más En ese aspecto ¿No? Que a lo mejor El Crónicas del Crimen original No profundizaba tanto Quiere decir Que ha mejorado Son aspectos también Que se han añadido En la expansión de Noir Y la de Red Bill ¿No? Que podemos encontrar En el básico Bueno pues con esa experiencia Un poquito marcada ¿No? De lo que he aprendido En ediciones anteriores Y bueno pues Lo que ha funcionado Lo que aporta un poquito Así como novedad Más cosas Las diferencias La verdad es que son mínimas ¿Vale? O sea en el hogar Tenemos a nuestros tres personajes Que nos ayudan Y como veis Pues bueno Tenemos que desplazarnos al mismo Lo cual nos pierde Hace perder tiempo Para hablar con ellos En el Crónicas del Crimen original Pues simplemente Les pegábamos un telefonazo Independientemente Donde estuviésemos Y hablábamos pues con ellos ¿Vale? Tenemos el hacker El psicólogo Y demás pues bueno Simplemente pues le preguntábamos Por teléfono Y ya está Aquí la inclusión A lo mejor En mi opinión Que es un poco diferente Es la inclusión del perro ¿No? De Perceval Es el vivante que viene con nosotros Es la diferencia que tiene Y está gracioso Porque pues nos ayuda A seguir rastros Tenemos diferentes formas De poder llegar A una misma conclusión Por varios lados ¿Vale? A lo mejor pues El perro nos acorta A tiempo En base a que Pues puede Lisquear una ropa manchada De sangre Y llevarnos Hacia una localización O bueno Pues podemos llegar a esa localización Por otros medios Pero que nos costase Un poquito más de tiempo Evidentemente El perro no es Condición indispensable Para poder ganar la partida Pero sí puede ser una ayuda Que en un momento interesante Pues en un momento puntual Podamos sacarla ¿Vale? Por otro lado Las cartas esas de profecía Pues bueno Un poquito más de ambientación Tampoco es una cosa Para volverse loco Pero simplemente Pues un poco de De diferenciación ¿No? Pero bueno La verdad es que Es un producto muy parecido Lo cual tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Las ventajas Si te gusta Crónicas del Crimen Te va a gustar este juego Casi seguro Inconvenientes Si no te gusta Pues es más de lo mismo ¿Vale? Uno de los problemas Que hemos tenido Nosotros Y que también he leído por internet Que suele haber Es que a veces La persona Que está con el teléfono Es la que disfruta Un poquito más De la historia No es lo mismo Leerlo que te lo lean O que te lo cuenten En este caso Si lo lees Es importante Pues a lo mejor Tener un poco La experiencia Un poco la empatía Que pueda tener Un director de juego De un juego de rol ¿No? Tratar de transmitir Esas sensaciones Al resto de jugadores Cuanto más jugadores Hay en la partida A veces más importante Es perder el hilo ¿No? O no estar atento Y esto pues puede A veces Difuminar un poquito La experiencia En este caso He jugado tantas partidas A Crónicas del Crimen Porque he jugado A todas las expansiones Y he jugado a este Que tengo experiencia De hablaros pues Con muchos jugadores He jugado con muchos jugadores Y también he jugado a dos Cuando he jugado a dos Ha sido realmente genial ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha sido Pues más fácil Meterse en la historia ¿No? Es más fácil Que con dos personas Pues a lo mejor Se lleven a cabo A conclusiones A que cuando hay un grupo De cinco o seis Que siempre se discute más Pues por aquí Por allá Por acá Por acá Bueno pues Esto suele pasar Así que bueno Pues simplemente Tener en cuenta esto Pero esto dependiendo Mucho de los jugadores También lo he jugado en solitario En la pandemia Regalaron un DLC Y lo jugué Y ha sido mi única experiencia En solitario con este juego La verdad que bueno Que también lo disfruté bastante ¿Vale? Así que también es otra alternativa Poderse jugar en solo Que funciona muy bien Y la verdad es que Un poquito más Ya os digo A mí personalmente Me encanta Es un juego Que creo que está Que está genial Que presenta historias sencillas Sí que a veces A lo mejor Está un poco limitado En algunos aspectos Como que Pues te gustaría Preguntar otras cosas ¿No? Y no puedes Eres incapaz Porque estás limitado A esos QR Evidentemente Son limitaciones físicas Del juego En momentos puntuales Pues puede llegar a ser A lo mejor algo molesto ¿No? Tú piensas que una pregunta Es bastante obvia Pero no la puedes hacer Porque Ya no porque no hayas descubierto algo Sino porque simplemente Pues el juego No te da esa opción Y que está un poco marcada ¿No? El camino El camino a seguir Pero vamos Son pequeñas Pecas Para un juego Que en mi opinión Se disfruta bastante Que construye historias interesantes Que no te vuelve loco Con acertijos imposibles Y que yo creo que se puede disfrutar Sin ningún tipo de problema Con cualquier Eh Tipo de jugador ¿Vale? Haya jugado a juegos de mesa No Le gustan los juegos duros Le gustan los parties Yo creo que todo el mundo O la gran mayoría de la gente Disfruta de una buena historia Y disfruta participando en ella Y sobre todo Tratando de averiguar Que ha pasado Te crea esa Expectación ¿No? De saber que ha ocurrido Por qué ha ocurrido Y Y bueno Que la verdad es que Que poquito más ¿Vale? Así que esto es lo que os puedo compartir De este De este 1400 Espero pues como siempre Que os haya Ayudado Os haya resultado pues Interesante Y Pues creo que no me dejo Nada en el tintero Por parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos al siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!